Hola amigos, Garten of BamBam7 Bueno Empezamos Aquí, ¿dónde? Empezamos en el ascensor Aquí se ha caído Stinger Flim Donde salíamos, ¿se acordáis? Que estábamos escapando De lo que había salido de la reina Buncelia Escapamos con El Sherry, Toaster y con Stinger Flim Dice, imagínate a cientos de animales Enfurecidos, somos los que están dentro de la reina Con un objetivo Dice, estamos en un grave problema Compañero, bueno, quiero decir que la habitación del cirujano Lo que nos decía, que lo ha saltado Es las cosas que tenía que hacer La misión del cirujano era proteger a la reina Había fallado Era encontrar, esconderse Que eso sí lo había hecho Que está escondido el cirujano Y lo último, encontrar el cetro O evitar que encuentren el cetro, el cetro de la reina Que va a ser lo que va a consistir esta fase Bueno, por aquí cogemos una tarjetita La metemos aquí Primero tenemos que sacar el juguete de ahí Y sal por aquí abajo Baja Aquí a veces lo va a chocar, eh Pasarlo por abajo Porque aquí hay como una especie Aunque no se vea Parece que es un cristal Un fallo, un bug del juego Que supongo que arreglarán En versiones posteriores Y choca Y choca y no pasa Viene para acá Viene para acá Bueno, como ahora que estoy chocando ahí todo el rato Con el Sting Con el Sheri Esto choca muchísimo este chisme En este juego Dale Vale, ya podemos meter la tarjeta Ok, ábrete puerta Mira, ya suenan los bichitos Que escapan de la reina Guruselia Recordad Suenan jiji riéndose Dice, este es nuestro boleto para salir de aquí compañero Venga, pues es calzal Ven para acá Sígueme Conozco un lugar donde podemos escondernos No es la más bonita Pero de esto es desocupada Recordad que este el Sheri Yo creo que ahora quiere escapar No sabe qué hacer Por aquí Si te vas a la oscuridad Están los bichitos y te matan Ponte a salvo, ves Te dice No te salgas Te matan, eh Mira, viste Ahí cayó uno y me mató Eso es para mostrar Bien, estamos aquí Estamos aquí otra vez Recordad Si os salís de la luz Os matan los bichitos No hay que salirse de la luz Ellos tienen miedo a la luz El Sheri Chester Nos va a llevar a un sitio Que dice que es seguro Son todos los que escaparon Dice, uh Que se apagó la luz Corre Bueno, aquí no te matan, eh Aquí corres y ya está Si no corres también Supongo que esto es como una introducción Salvo que te salgas Como hice yo antes Que entonces sí que te matan Aquí estamos siguiendo el juego Vale, llegó ahí el Sheri Dio la luz Encendió la luz y ya está Deberíamos estar a salvo por ahora Ok, vale Ahí Bichos Bichos, bichos Bichos malos bichos Bueno, vamos para acá Y aquí Nos va a explicar Ahora el Sheri Lo que hay Bueno, veis que hay cuatro botones ¿No chicos? Unos tres y cuatro Hay que encender los cuatro Una vez que encendamos los cuatro Abrimos esta sala Este juego consiste En encender los cuatro botones Y abrir el pase a la sala Vale, vamos allá Dice He pasado muchas noches frías y solitarias Aquí Me encontraron la reina Viterrile y un par más Y fui bastante torpe Para creerme que las cosas Podían mejorar Bueno, está muy pesimista Este hombre Dice Como te dije Tenemos que conseguir El cetro de la reina Esto aquí está el cetro Este es símbolo del cetro El cetro es la piruleta Que parece Que están ahí dos cruzadas Dice Lo único que puedo permitirnos Detener a los traviesos Y sellar la puerta Lo tenemos guardado en esta habitación Lejor de cualquiera Que pueda acceder a él Y tiene tres pulsadores Aquí estamos La puerta se abre tirando Cuatro interruptores Repartidos en esta planta Con los sectores de esta planta Ok Los traviesos desprecian la luz Deberías estar a salvo de ellos Siempre que permanezcas Bajo la luz Muy bien Y tenemos que encontrar Una forma de llegar A los otros sectores Los otros sectores Están por ahí Por el bosque O por ahí Por la oscuridad Hay tres puertas Una derecha Otra a la izquierda Otra en el centro Bueno, puertas Donde se activa Cada una de las luces ¿Entendisteis? Entonces vamos a buscar Cómo viajar hacia allí Recordar Vale Necesitamos unas luces Para ir por ahí Por ahí Vamos por aquí Cuidado aquí Eh Truco Bueno, no es un truco Pulsáis mayúscula La que es la de correr rápido Y no hace falta de coger carrerilla Eh Con mayúscula pulsada Saltáis Saltáis Doble O sea, doble Fuerte Alto Largo Doble y largo O sea, por ejemplo Si te vas hablando El Super Mario Pues tienes que correr Aparte de pulsar Aquí no Aquí solo con pulsar Ya hace el salto largo No tiene falta de correr Si no pulsas Pues alto pequeño Que vale también En los demás casos Ok Entonces Pulsas Pulsas la de correr Te impulsa Y salta rápido Esto va a valer En todos los parkour Que hay en este juego Que bueno Tampoco que sean muchos Bueno, parkour Por el marco Esto de aquí No lo veas así comiendo Porque por el medio No te caes Por aquí no te caes Cuidado aquí ahora Be careful there Aquí Dice Bueno, creo que me lo dice Arriba Saltas otro Saltas otro Te metes por la puerta Con cuidadito No falles aquí Uff Vale, aquí subiré el brillo a tope Porque como veis Si no, no se va a ver casi nada Vale Lo primero que vemos aquí Es un mecanismo Estos son luces ¿Luces para qué? Van a ser luces para el drone Pero las cogemos Mecanismo ¿Qué pasa? Que aparece ahí un bicho Que no sé quién es No tengo ni idea De quién es este bicho Aparece aquí Y nos va a dar guerra No Nos va a matar Pero no hay opción No te puedes mover ¿Qué es? Parece Igual es uno de los bichos De los bichitos No lo sé Es que no los he llegado a ver Tío Tantanos ocultos en oscuridad Esto te mata sí o sí No tienes opción No tienes ninguna opción Pero volvemos ahí Y ya está Y el resto ya está Esta parte ya está Ya tenemos una luz Para el drone Hay que coger otra pieza Como esa Vale Volvemos a aparecer aquí Mira Vale Entramos por aquí Y aquí donde estaba Esto Ahora hay un diccionario Español-Inglés Español-Inglés Diccionario Dice Está raro Bueno Esto es lo que ponen Más Estas habitaciones Antes no las vimos Primero La primera vez que pasamos En el video que hicimos en directo Lo anduvimos todo Porque no sabíamos Que había esas piezas aquí Esto no funciona Lo veremos en otro video De cosas secretas Igual No sé para qué vale eso Pero hay que abrir aquí Abres aquí Se abre esta puerta Y está el otro mecanismo Del drone Lo tenemos Corre Tu juguete está equipado Con una fuente de luz Vale Te tiras No pasa nada Vamos Si te quieres No te matas Aquí había visto Noel una cosita Vamos a cogerla Es un sombrero No sé si Bueno Lo cual te vale Para algo después Pero en principio No nos vale para nada Y Vitter Geekles Ahora está O sea El Sherry Está aquí Aquí con bambalina Míralo Y ahí tenemos ya Nuestro drone equipado Con luces Dice Oye compañero ¿Por casualidad sabes Algo de alguien Que engaña a otros Y los encarcela? Dice Esta dama Bambalina Afirma que alguien La secuestró Y encarceló Durante algún tiempo Pero consiguió escapar Y no pude verlos bien Tengo la sensación De que el culpable Es increíblemente inteligente Y bueno en lo que hace Y que es muy guapo Como eres tú Eres tú Yo no he dicho eso Yo no he dicho que sea guapo Mi instinto nunca se equivoca Y algo me dice que es muy guapo Yo no he dicho eso Pero ha venido al lugar correcto Señorita Debería estar aquí a salvo Por ahora Dice Mis alumnos son mis responsabilidades Dice No puedo enseñar Sin una lista de asistencia completa El director se enfadaría mucho Si lo hiciera Deberíamos encontrar al culpable Pero antes asegurémonos De que estamos vivos Vale Sharing Tranquilo Que tal si vas al sector de introducción Y buscas el primer interruptor Haré que Stinger Fleer Se ha transportado aquí Señor Mason Parece que ha pasado por mucho Necesitamos estar todos concentrados Creo que debería descansar por ahora Señorita Mason Se lo dice a Bambalina Que descansar Vale Sector de introducción Esto hay un mapa Y no son de se veía lo de cada uno Pero bueno Sigue los posters de la luz Utiliza tu juguete Para un transporte Vale Los posters de la luz Quiere decir las farolas ¿Y qué pasa con el juguete? Pues que ahora tiene luces Como visteis antes Cuando me salí me mató Este juguete Como dice él Ahora tiene luz Y me enfoca por aquí Hay que ir por donde El camino de las farolas Que nos lleva al sector de introducción ¿Por qué? Bueno Yo tengo que decir Que en el directo Estuvimos dando vueltas Por toda la fase oscura Y estuvimos ahí Como media hora perdidos Sin saber Dónde estaba la puerta Y dónde teníamos que ir Sabíamos que era algo por aquí Pero no sabíamos dónde Por no escuchar Porque en el directo Estás ahí Hablando y hablando Y no escuchas Que nos estaba diciendo Que siguiésemos las farolas Hubiera sido más sencillo Escuchar Pero en fin Son cosas del directo Entonces la primera fase Seguimos las farolas Estoy caminando por el medio De las farolas Creo Una está para acá Y la otra Ya Debe de estar Para este lado ¿No? Sí, por ahí Me había desviado un poco Vale Nos acercamos allí Allí hay tres puertas Que da igual Que da igual Tres puertas Son iguales las tres Creo Da igual por la que entres O entras por la de la izquierda Bueno, no sé si se abren las otras Sigue avanzando Bueno, puedes mandarlo más lejos Pero si te sales de la luz Te matan los bichos Tienes que ir siempre Bajo la luz Uy, que lo he mandado Lo he mandado contra la farola A ver si se me abre Para este lado Vale Ya ves Te ponte a salvo No te salgas No te salgas Vale Ahí están las tres puertas Una, dos y tres Pero antes de Las puertas Hay que dar un interruptor Que está aquí Cuidado, eh Cuidado No salgáis Bueno, aquí ya hay luz Aquí ya creo que no pasa nada Damos aquí el interruptor Le damos corriente Y se enciende todo Aquí tengo el dron Cada puerta tiene aquí el interruptor Tú le das Abres Para adentro Entramos en esta primera sala En esta primera salita Que es de un juego Para encender la primera luz Vale Hay varios juegos aquí Bueno, aquí hay una escasez Que las puedes ver después Esto es una pantalla Que ahí vamos a A poner una cosa A proyectar Estos tres proyectores que hay Este, aquel de allí Y otro que hay de abajo Vale Por aquí tiene que haber Una tarjeta Aquí está Tarjeta azul Para abrir ahí abajo Pumba Aquí son proyectores Mira S, S y S Son proyectores Cada uno con un eludo En color Abre Vale A ver que nos cuenta aquí Mi colega ¡Hombre! ¡Bitter Giggles! ¡Bitter Beagles! ¿Ya se han ido? Dice Los bichitos Dices No te preocupes No voy a hacerte daño Claro Recordar que este Nos perseguía en el 4 Ya he hecho bastante daño Sí, ya has hecho bastante Sí Sé que no compensa Lo que he hecho Intentar hundirte Pero lo siento De verdad que lo siento Ok Venga Dime más cosas Te voy a dar con él Toma Viaje No sé qué me pasó No puedo contenerme Claro Siempre estás contando chistes No tengo aquí el este Conocía bien las consecuencias Y seguía adelante Y dije esa estúpida broma Ahora la reina probablemente esté muerta Pues sí Igual está muerta Por mi culpa Sí Vale, sí Venga Corta el rollo Vale, ¿qué más? Dime No te culparía si no me perdonas Pero te estaré muy agradecido Si lo haces Que sepas que haré todo lo que pueda Para compensar lo que hice Venga, sí Ok Está aquí por el interruptor de la habitación Donde el cetro, ¿no? Sí Necesito el primer interruptor Está aquí Dentro de esa taquilla Vale Vale Pues hay que Está en esta taquilla Está el interruptor Bueno, tenemos que abrirla Vale Pues empezamos a pulsar Pulsamos aquí Y se inicia el juego Primer juego La bombilla verde ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues mira Veis aquí el mapa Veis aquí el dibujo Dice Star here De ahí hacia abajo Son uno, dos, tres, cuatro butacas Cuatro butacas Que es cada mesa Una, dos, tres, cuatro butacas Cada fila Es una mesa Una mesa con sus butacas Y tenemos que ir en este orden Es decir La primera tendríamos que hacer Verde claro, verde oscuro Verde claro, verde oscuro Verde claro, verde oscuro Verde claro, verde oscuro Esta, la primera es la más fácil Por lo ponen así La pulsamos ¿No veis? Cuatro Vale La siguiente sería Verde oscuro, azul Verde oscuro, verde claro Es decir Tiene que estar Verde oscuro, azul Como esta Verde oscuro, azul Verde oscuro, verde claro Tiene que estar el azul Entre las dos verdes Y en el otro lado La verde clara O sea Las verdes oscuras Entre las otras dos Aquí después serían Dos verdes oscuras Verde clara y azul Dos verdes oscuras Verde clara y azul Esta Lo vais pillando Lo vais pillando ¿No? Bueno, si no Lo podéis copiar Simplemente Verde oscuro Azul Y dos verdes claras Verde oscuro Azul Dos verdes claras Ahí está Siguiente Azul Verde claro Azul O sea El azul en medio De una de cada color Azul en medio De aquí Esta Esta el azul Hay una por cada lado Y los azules Separándolas Y la última Es verdes claros Esta Porque la única que queda Son verdes Hecho Conseguido Hemos encendido esa luz ¿Qué hacemos con esa luz? Bueno, vamos a moverla ya La ponemos El proyector Que proyecte En la pantalla Le damos aquí Ahí está Lo moviendo Nos va a decir Ahí, por ejemplo Nos va a decir ¡Uh! Cuatro proyectores ¿Para qué servirán? Nos va a decir Jiqui Pero no lo dice después Siguiente Este Como veis aquí La luz disminuye Cuidado ahora Que va a ser más difícil ¡Uy! Ahí hay unos cascos A ver si los pillo No sé para qué valen Vale Como veis aquí La luz disminuye ahora O sea, para dentro Va a ser más difícil Sea lo que sea Que planees hacer Con la luz tan tenue Hazlo rápido Los travesos no tienen piedad Bueno, a ver si ve mejor eso Vale, pues ahora Es El azul Y lo mismo Claro, ahora es un poco más difícil Porque no se ve tan bien Entonces sería Verdo oscuro Verdo oscuro Juntos Verdo oscuro Verdo oscuro Es un lío, ¿eh? Yo no me acuerdo Donde están ahora cada cosa Tengo que ir poco a poco Este no es Verdo oscuro Este tampoco es Verdo oscuro Este tampoco Estos son dos azules Verdo oscuro Verdo oscuro Este Este es un verde oscuro Y este es otro verde oscuro Azul Y verde claro Vale, más o menos Dos azules Y los otros en el medio Bueno, pues hay que buscar Dos azules Que tengan En el medio Creo que era este de aquí Sí Vale Vale, azules y verdes claros Es este de aquí Es el único que hay Azules y verdes claros Dos verdes claros Juntos Azul y verde oscuro Dos verdes claros juntos Azul y verde oscuro Este de aquí Me he liado ¿Dónde estoy? Ah, vale Este Vale Verdes oscuros Dos verdes oscuros Y los otros Dos verdes oscuros Separados Este es Dos verdes oscuros Separados Y el último Verdes oscuros Y verdes claros Solo Ese no tiene azul Uno que no tiene azul Uno que no tenga azul Este no tiene azul Perfecta La luz azul ya está encendida Podemos ponerla a su sitio también Venga Que conseguimos El primer interruptor Hay un plis plas Venga Ahí tenemos Esas dos configuradas Y ahora Volvemos aquí a la sala Ya se han apagado Los interruptores otra vez Hemos encendido la verde Hemos encendido la azul Nos queda la última Que como veis Esta vez dice Aumenta la luz Pues volvemos a tener luz normal Me siento más seguro Que nos ha enseñado Y vamos con la última Venga A ver Azules Y este de aquí Son azules y verdes claras Siguiente Dos verdes claras juntas Y una de cada color Este Siguiente Dos verdes oscuras juntas Y una de cada color Este Siguiente Las verdes Dos verdes oscuras Mezcladas por el medio Este Siguiente Siguiente Dos azules Y los otros mezclados Por el medio Bueno Pues uno de los azules Con otro mezclado Por el medio Es este Esta Y que me queda Una Dos azules Y otras mezcladas Por el medio Y las que son Que no hay azul Es la que me queda Tendrá que ser Este Que no hay azul Perfecto Ya tenemos la luz roja ¿Para qué son esas luces de colores? Bueno Son para juntarlas Ahí en el centro ¿Dónde está la roja? Porque no la veo ahora ¿Para dónde alumbra? Ah, por ahí Esto queda Para acá Ya está Uff Empieza ahí una cuenta atrás Dice Tenemos que esconder Vamos a entrar aquí Rápido Siete Seis Cinco Es que no me da tiempo Cuatro Tres Dos Uno Entré Cerrado Tenemos que esperar Que el vídeo Que se está reproduciendo Fuera termine Es un vídeo en 3D Porque con los otros colores No digas una palabra Ok Hello ¿Hay alguien ahí? Soy tu amigo Bambam Necesito tu ayuda Este no es Bambam Este no es Bambam Con esa voz No es Bambam Y si te ocurra Abrir esa puerta Que no es Bambam Con esa luz Con esa voz A ver qué más dice ¿Hay alguien ahí? Sí, se ve algo Se ve algo Hay alguien ahí Abrir Me da golpes Cabra Se está enfadando Pero no voy a abrir El vídeo está terminando No se ve a nadie No lo he visto Bueno, igual Deberíamos volar al hogar Donde viniste En el camino Pensar en algunas bromas Que puedan distraer al Ciri Y delimitarme Claro, porque el Ciri está eliminado Está enfadado contigo Con la que liaste Piensa, piensa Ok, esto ya se abre Y podemos encender La primera luz Chavales La primera luz del cetro Mira, ves Como el cetro Primera luz encendida Tachán La película se acabó El misterioso visitante se fue Y regresamos A la primera parte Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué ahora? ¿Dónde está el drone? Ahí Enfócame, enfócame Ahora ¿Dónde está el drone? Que vienen los bichos Ahí Pero ahora ya Por fortuna Se nos encienden las farolas A nuestro paso Cuando hemos completado Esta fase Me he salido Me he salido Las farolas van por ahí Claro, si te sales No se te encienden Si vas por el camino De las farolas Sí, pero si no No Bueno Voy a ir ya caminando Mando el drone Ya no tienes Falta de poner el drone Porque si vas caminando Por el centro Se van accediendo Las farolas Venga Estamos aquí Vigel 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 Que está trabajando Con nuestro criminal Más buscado Que no Que no Que yo no Tuve mal presentimiento Sobre ti Dice Quería usarte Como cebo Pero la reina Insistió en que te dieran Una oportunidad Vigel Te enfades Que estoy solucionando Esto Debería haber seguido Mis instintos Como siempre Estaba en lo cierto Ustedes dos Deberían irse Su destino aquí No será mucho mejor Que su destino Allá afuera Con los travisos No necesito compañeros Encontraré a Little B Y juntos Libraremos el mundo De monstruos Como tú Vale Ala Menos Oh Este es uno De los traviesos Mira Ahí se lleva Bambalina Madre mía Se ha llevado Bambalina Te voy a salvar Corre Corre Sherry Vamos a ver De aquí ¿Dónde voy? ¿Por aquí? ¿A dónde? Si por aquí Está cerrado Ah que está aquí Ya Stinger Estamos a salvo Por ahora Eso es todo Oh Son ustedes dos Dice Stinger El dúo de la destrucción No causaste tú Todo esto No tú Lo causaste tú Que eres el que le aliaste Lo hice Y pienso compensarlo Todos los que te importan Para verte remedio Probablemente Ya se hayan ido ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cómo puedes hablar? Las medusas no tienen cerebro Dice Deberíamos ir a encender Los otros interruptores Vayamos ahora Al sector de potencialidad No sé dónde estaba El mapa tío Que yo lo he visto Llora No sé si 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 No sé si